Ok, excelente, excelente, vámonos con A25 donde nos quedamos, el manto de responsabilidad Vámonos con el manto de responsabilidad Que anda amiguitos, que anda amiguitos Maldición, cúbranse, cúbranse, cúbranse colegas, hay acotiradores, ya te vi maldito, ya te vi maldito Muérete, no lo protejan, porque lo protegen, porque lo protegen eh Por que lo protegen Ok, por lo menos, por lo menos Que mas, que mas, donde hay mas francos, donde hay mas francos Bueno, vamos acercándonos amigos, vamonos acercando ¿Dónde están? Su confianza mutua es una ingenuidad, pero un sorpresa es su verdadera promesa Orale Orale, esta arma si me gusta Esta arma si me gusta y la voy a conservar Esta arma si me gusta y la voy a conservar Esta arma si me gusta y la voy a conservar Excelente, caminero Evitaré a Cortana, el inevitable sufrimiento de tu traición Y acabaré contigo ya El manto de la responsabilidad, pertenece a Cortana y a los otros creados Me encargaré de que nunca caiga en tus manos Vamonos Vamonos Loqueo del sistema Me llegaron Necesito ayuda Necesito ayuda Acércate Dame una mano Ya estoy Enemigo abatido Otra vez Cuidado Necesito ayuda Vuelvo a la tarea Maldito 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 ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere morir? Vamonos A ver A ver Esta no tengo nada, así que Voy a elegir una arma Claro, no puedo subir ahí con esa pesadota A ver, hay que ver cómo A ver si puedo quedarme con esta Excelente Que canción tan misteriosa nos pusieron ahora Deberíamos movernos Se acabó tu tiempo, cierto Vuelvo a la tarea Aquí estás Aquí estás Aquí estás Gracias si quieres desafiarme No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no vamos muere muere cuidado me dieron me dieron me dieron tenes que morir para que temprano es hora de ajustar acérdate cayó la construcción vamos vámonos vámonos cuidado que bueno el futuro de cortar a esa seguridad estás perdido maldito maldito te moriste o qué cubranse 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 eso sí me hizo enojar eso sí me hizo enojar ¡Gracias! ¡Muere! ¡Bloqueo del sistema! ¡Ayuda! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Ayuda, soldados! ¡Ya estoy! Ya era hora de que murieras Ok ¡Vámonos! ¡Y una advertencia! ¡Tiene una solamente, pero millones de cuerpos! El jefe dijo que te habían destruido Después de ver a John por última vez Fui arrastrada al deslíespacio Ahí encontré el acceso al dominio Un sistema Forerunner que abarca la galaxia conocida ¿Cómo permaneces activa? ¿El descontrol? Entrar en el dominio Tocar este lugar Me ocurrió Es como el agua de la vida para las IA ¿Cómo llegamos a ti? Accediendo a la puerta El gran edificio con espectáculo de luces Ya completaron casi toda la secuencia de activación Tal como pensaba Solo queda un paso Vamos a dispositivo de Forerun ¿Quién sabe qué? Bien, aquí está Último punto de reactivación Vamos a activarlo entonces Actívate Actívate Cortana ¿Por qué cree el Warden que tiene que protegerte de mí? Hay mucho que explorar Cara a cara será más fácil Pruébame La cura para el descontrol que encontré Otorga inmortalidad a las IA Esa esperanza de vida permite realizar planes a largo plazo Tal como hacían los Forerunner Las IA pueden asumir el manto de responsabilidad de los Forerunner Y cuando haya paz Podremos centrarnos en la pobreza, el hambre, la enfermedad Pero según el Warden Algunos no aceptarán nuestra ayuda ¿Ustedes entre ellas? Suena genial No entiendo por qué se espera resistencia El didacta dejó claro que el manto de responsabilidad era una paz imperial Sáltate las normas y sufrirás 60 metros Bien, hay que cruzar esos cañones Muy bien, en marcha equipo Ay, Diosito, ya me perdí Ya me norteé Si voy para allá Pero si me tiro un clavado de aquí, ¿qué pasa? ¿Me convierto en Dios o qué? No me muero Una de dos Una de dos A ver, por aquí anduve A ver, voy a seguir a mis colegas Ellos saben qué rollo Ellos saben qué rollo Míralos Ellos ya Ya tienen el mapa en la cabeza Yo lo sigo, compadre Yo lo sigo Yo lo sigo, compadre Yo soy seguro de la espalda No se preocupen Cualquiera que quiera atacarlos Ya se lo va a ver conmigo Se lo va a ver conmigo Continúen Continúen No me dejen a medias Continúen A ver, por aquí entonces Ay, qué hay aquí Qué hay aquí Quién sabe Pero vamos para acá Au Se me olvidó apetar la A Se me olvidó poner la A Para agarrarme de esto Ok Una pelea eminente ¿Puedo destruirla o no? No sé si puedo destruirlas No creo Pero ya se oyen Enemigos a la vista Aquí están Enemigos a la vista Enemigos a la vista Enemigos a la vista No sé si De cerca De cerca Desactivarla O Al que la controle Lo que sea Bien 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 De aquí Parece que sí podemos Dispararle Bien 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 algo creo que cuando abre ese ojo, creo que cuando abre ese ojo no estoy seguro eso, eso menos mis colegas ya me dejaron atrás a ver, por donde viene ok, continuamos, continuamos, continuamos continuamos de aquí, esto te impulsa esto nos impulsa este vale haber muerto gusano este vale haber muerto quien me disparo no lo se, pero no se, nos diga que por aquí el camino que vamos no le llega no le llega no le llega cuidado, cuidado 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 amigos, cuidado que más quiere la muerte tenemos esa cosa que quiere morir vámonos 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 excelente continuemos camaradas, continuamos cuidado con esa amenaza cuidadito con esa amenaza ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres amigo? ¿qué quieres amigo? ¿qué quieres amigo? bien hay que continuar todo recto vámonos vámonos todo recto mejor que lo hubieran dejado sin tercera persona el juego a mí me gusta más bien, primera persona pero creo que ahí la regaron pero creo que ahí la regaron aquí estoy bueno, nos estamos acercando la puerta cuidado con el charco camaradas bien me gusta no es los Subirás con un mante. Veamos, Ihal, si puede aprender a hablar Guardian. Les informaré en cuanto lleguemos a San Gilios. Nos vemos en el planeta. Así que escribiste un expediente sobre el Inquisidor estando en la ONU. Sí, hace seis años. ¿Cuál es el punto? Tú recomendaste asesinarlo. Eso fue tras matar a millones de los nuestros. ¿Y desististe? Las cosas cambian. El Inquisidor está en combate. Nos escoltaremos hasta él. Locke. El planeta está en plena guerra civil. Si todo se desvía... Lo entiendo, señor. No es mi primera misión inexistente. Suerte, Esparta. Suerte, Esparta. ¿A dónde nos lleva la nave? ¿A dónde nos lleva la nave? Vamos a ver, otro planeta, aparece la Tierra, Sagaleo, 27 de octubre de 20058. Espadas de Sangaleo, Sangaleo, y la muerte de Yul'n Dama. Las fuerzas Covenant se desesperan. Iniciaron un asalto a las tierras de Badam, específicamente contra el Inquisidor. ¿Ubicación del Inquisidor? Encontrarán al Inquisidor en las cámaras del Concilio de Ancianos. Victoria para Clan y Sangres, Fartan. Fuera. ¿Qué son aquellos edificios? Es su Neon, donde está el Guardian. Necesitaremos muchos refuerzos para acercarnos. Necesitamos a las espadas de Sangaleo. Con un shower. Con un baño, colegas. Con esta calor, se está en toda. La guerra siempre fue cosa de hombres ensanguíos. 30 metros. 70, 70 metetes. Ok, para allá, adentro. Adentro de esa cueva. Cueva. Brale. Brunas. Sangaleo. Ahí se escuchan. Bichos a lo lejos. Viene un Spirit. Que detalle toda una bienvenida. Que hablen las armas, Osiris. Uh, manchón. Necesito ayuda. Alitos. Está viendo. Se pasan de lanza. Se pasan de lanza con uno. Excelente. Excelente. Cuidado con la bomba, amigos. Cuidado con la bomba. Ok. Hay que continuar todo recto. ¡Vamos! 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 Gracias Ya casi estamos Sigan Cuidado Cuidado Para acá ya destruyó un arma Más o menos No puedo llevármela Bien 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 Vámonos Una maldita granada o algo Súmate Cuidado con la torreta Podría intentar planquearla Bien Vamos Uh Maldita Malditos Malditos Cuidado Cuidado Hay que ir por ese Hay que ir por ese Infecto Ah, maldición Me dieron ¿Cuándo van a dejar de salir? ¿Cuándo van a dejar de salir? ¿Cuándo van a dejar de salir? Molición, no tengo molición de nada Oh, tengo que tirarlo a mi Ayuda No, me dieron, ayuda Quería agacharme de la roca, pero me pasaron Ayúdame Arriba Logs Despejado Hay un sendero tallado Ya lo libramos Ok Vayamos a todos para acá Ruinas, Sengeli Cuerpos, espadas de sanguílios Los Coronet nos deben haber sorprendido ¿Qué es eso, Vay? Una oración funeraria, Sengeli Guerrero al nacer, guerrero al morir Guerrero al nacer, guerrero al morir Auch, medio escalabrioso Que vamos, suban Suban, suban, suban El inquisidor es un aliado Así que estos muertos son para mí nuestros hermanos Así es, toca venganza La cueva se abre aquí Muy atentos Ok Francotiradores en ese risco Estén cubiertos hasta tenerlos al alcance Ok, francotiradores Uf No puede ser Ven Uno menos Donde salió ese disparo Ya te di, ya te di Ok Hay otro Ven ¿Quién? ¿Quién más, quién más? ¡Huyen como unos cobardes! ¡Lempe! ¡Y ahora es una granada! ¡Mórete! ¡Está fue la flor de la vida! ¡Está fue la flor de la vida! ¡Se arrepiente de todos los amiguitos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Maldición! ¡Me quedo sin armas! ¡Muy rápido! ¡Cuidado! ¿Tú qué eres? ¡Gracias! ¡Adelante Osiris! ¡La rampa de la derecha! ¡Ayuda! 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 ¡No te preocupes, no te tengo! ¡Gracias Portal! Ok, ok, ok ¡No te vale que te mueras! Ok Continuaremos por... todo acá Ya tenemos todo controlado por aquí esta situación ¿A dónde quieres que vayamos? Escalar las Runas ¡Divídanse, Osiris! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, maldito! ¡Bien, vámonos! ¡Bien, vámonos! ¡Bien, vámonos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uuuh! ¡Voy por fin! ¡Uuuh! ¡Va a ser teniendo bomba! ¡Una mano, compas! ¡Sistemas caídos! ¡Arriba y en marcha! ¡Allá voy! ¡Más enemigos! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo alcanzado! ¡No te escondas de mí! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos equipo! ¡Ahí hay más enemigos! ¡Muere! 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 ¡Más cápsulas! ¡Ven! ¡Brotéjanse los que puedan! ¡Brotéjanse los que puedan! ¡Brotéjanse los que puedan! ¡Uuuuh! ¡Tu bomba! ¡Vaya de sistemas! ¡Mi armadura está mal! ¡Ya está, Loc! ¡Gracias, Spartan! ¡Vamos a acabar con todos! ¡Estoy en la cima del riesgo! ¡Hay una salida arriba! ¡Spartan! ¡Sí! ¡Es el sendero que buscan! ¡No paro! ¡Fuego! 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 ¡Muere! ¿Uno por fuera? ¡Fuego! ¡M twitter desde Covenant medio! ¡Arriba, Locke! ¡Ya estoy! Gracias. Es que eres invencible, ¿qué? Es que eres invencible Ya te maté Para que te atraviesas Para que te atraviesas, compañera ¿Para esta? Vamos para acá, 130 metros Armas, ahorita hay un clic así Me quedo Niro de avispas Se aproxima Covenant Hagan como si nada, igual no nos ven Los Covenant creen que pueden ganar Si matan al Inquisidor, tendrán todo en su parte Abusan del edificio Son las cámaras del Concilio de Ancianos Maki dijo que el Inquisidor estaba ahí Estamos cerca, zona de la Zona de aterrizaje Me aceleré Necesito ayuda Ayúdenme Tanaka Tanaka Vamos por Tanaka Vamos por Tanaka Vamos a ayudarle Tanaka No puede ser Necesito ayuda Necesito ayuda No te preocupes Morió uno Morió uno por mi culpa Nos temen en una emboscada Cuidado Tenía Tenía Ya se me agotaron Las armas Tenemos que ir para acá Las que ganan más Otros Uno Cuidado amigo Cuidado amigo Estoy en ello ¿Quién está herido? Oh fuck A ver Vamos a probar esto Vamos a probar esto Muere Despejado Bien Ojo a quien dispara Aliado en camino La comandante Palmer Creyó que podría serles útil Me gusta como piensa Refuerzos Covenant Hacia las cámaras Del concilio de ancianos Se nos acaba el tiempo Spartan Abriremos camino Hasta el inquisidor Listo es para la extensión Esperaré su señor Uff ¿Qué rayos es eso? Osiris arriba Bueno Hasta aquí Vamos a dejar el video De ahora chavales Así que Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente Adiós Te quiero y mejor